Los municipios de Ciltepec y el porvenir de la Sierra de Chiapas, las mujeres tomarán arriendas para llevar a cabo el programa Sembrano Vidas. En esas comunidades las mujeres siempre han estado marginadas y en esta ocasión el gobierno federal ya las tomó en cuenta y asisten a los cursos de capacitación, actividades para la reforestación y personal a su cargo. Ana Karina Pérez Roguero, facilitadora del programa federal, adelantó que ya cuentan con 20.000 sembradores, de los cuales 5.000 son mujeres que se dedicarán a la reforestación. Está dando el programa Sembrano Vidas, no hace distinción de ningún tipo de género político, es un programa incluyente. También sabemos que en la sierra ha sido una región muy marginada, de la cual no teníamos participación en la mujer. Hoy en día, y me he dado cuenta como facilitadora de los municipios de la sierra principalmente, ahorita tenemos un concentrado de alrededor de mil mujeres participantes. Es una gran suma y una gran importancia dentro del programa. Como les decía anteriormente, no había sido tomada en cuenta la mujer. Hoy está dando la lucha de poder decir yo sí puedo. La mujer está tomando una gran importancia dentro del programa, el cual sabemos que ha sido en la sociedad y sobre todo la importancia que le da el programa Sembrano Vidas. La mujer ha demostrado la eficacia, sabiduría y la inteligencia para trabajar en sus propias tierras. Somos la base, el núcleo de la familia. Quien administra y sabe rendir en sus comunidades, se enfatizó Pérez Robledo.